Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla. Hoy les traigo un maquillaje en color rosa con cafecito. Es algo muy sencillo, muy básico. Yo siento que está muy bien para esta temporada. Espero les guste y vamos a comenzar. Vamos a empezar poniendo base de sombra en los ojos o un primer que ustedes tengan. Puede ser el que utilizan para el rostro, lo que ustedes tengan, lo vamos a poner en todo el párpado. De ahí yo voy a enchenar un poquito mis pestañas y voy a poner un poquito de rímel, una capa nada más. Vamos a ocupar un rosita mate, si tú lo quieres poner con brillitos también, pero a mí casi no me gusta. Entonces yo le puse en color mate un rosita y lo vamos a poner en todo nuestro párpado móvil. Después de que pusimos ya nuestra rosita en nuestros párpados móviles, lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de cafecito. Este es un poquito brillosito y lo vamos a poner en toda nuestra cuenca del ojo. Ya después yo volví a poner un poquito de rosa porque no me había gustado el tono que había quedado, entonces le puse un poquito más para que se viera más. Ya de ahí utilicé un color mate en color café y nada más lo puse en la esquinita del ojo y lo vamos a difuminar súper, súper, súper bien para que no se vea ninguna línea entre un color y otro color. Ya después de que terminamos nuestros ojos voy a poner la base de maquillaje para que así nos dure un poquito más nuestro maquillaje. De ahí colocamos nuestra CC cream. Acuérdense de no puntear porque si no eso se les va a quedar marcado y no se va a ver muy bonito. Que digamos, siempre agárrenlo con brocha o con esponjita. Ya de ahí puse mi maquillaje líquido. Este es mate. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Si utilizan un maquillaje de cobertura alta no pongan CC cream al principio. Vamos a poner nuestro corrector. Y difuminamos bien. Vamos a sellar nuestro maquillaje como ya sea con polvo compacto del de tu color o polvo translúcido. Y ahora vamos a hacer nuestra ceja. Esto ya es al gusto de cada quien, como ustedes la hagan. Ya después de que tenemos nuestra ceja lo que voy a hacer, yo no utilicé blush porque siento que este iluminador te alza mucho el maquillaje. Entonces puse un poquito de iluminador en las mejillas y en la nariz y arribita de la boca. Ya de ahí voy a poner en la esquinita del ojo ese color blanquito para que nuestra mirada se vea, bueno nuestro ojo se vea más iluminado más bien. Y de ahí voy a delinear con la sombra que pusimos en la esquinita del ojo la mate. Voy a delinear la parte de abajo. Y de ahí voy a volver a encheinar un poquito mis pestañas porque se me habían bajado. Y voy a agregar otra capa de rímel. Aquí si tú quieres puedes agregar pestañas postizas, pero pues yo la verdad como era de día y no era para algo, un evento, entonces mejor lo dejé así. Ya de ahí puse el labial que es un color doradito y así quedó nuestro maquillaje. Espero les haya gustado el video, si es así no olviden darle like, que lleven a la práctica el maquillaje y pronto les voy a traer otro tipo de videitos. Y bueno, acuérdense de activar la campanita para que así les lleguen las notificaciones de los videos. Y nos vemos en el próximo video. Bye!